¡SANTIAGO! 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 Al segundo, ante el cielo La puerta de su brazo ha dejado Gracias Siga, 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 siga Vamos, vamos Vamos, vamos 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy quien más te querido, la dueña de tu corazón, vuelve a mis brazos mi amor y seremos muy felices. Yo soy quien más te querido, la dueña de tu corazón, vuelve a mis brazos mi amor y seremos muy felices. Los brazos arriba, los brazos arriba, bailamos, gozamos, bailamos, gozamos. Ay, Cholina, Cholina, vamos. Porque tienes que hablar mal de mí, si hace mucho tiempo ya se ha terminado. El compromiso solo fue por presión de la familia. Buena, buena. Porque tienes que hablar mal de mí, si hace mucho tiempo ya se ha terminado. El compromiso solo fue por presión de la familia. ¿Cómo dicen? Todo era bonito, vivíamos bien, pero no felices, mucho tiempo juntos. Hemos intentado, pero nada funciona. Eso. Aparentemente todo era bonito, vivíamos bien, pero no felices, mucho tiempo juntos. Hemos intentado, pero nada funciona. Epa. Y alza la mano si te gusta bailar, alza la mano si te gusta gozar. Cantamos, dice. Porque tienes que hablar mal de mí, si hace mucho tiempo ya se ha terminado. El compromiso solo fue por presión de la familia. Vamos, vamos. Porque tienes que hablar mal de mí, si hace mucho tiempo ya se ha terminado. El compromiso solo fue por presión de la familia. La familia. Aparentemente todo era bonito, vivíamos bien, pero no felices, mucho tiempo juntos lo hemos intentado. Pero nada funciona. Nada, nada, nada. Aparentemente todo era bonito, vivíamos bien, pero no felices, mucho tiempo juntos lo hemos intentado. Pero nada funciona. Y como baila Melisa Chihuahua. Báilate corazón, gozate corazón. Eso, eso, eso. Ahora que todo lo nuestro ya se ha terminado, no vale la pena ya seguir hablando. Sin importarme nada ya me fui alejando, por el bien de cada uno. Ahora que todo lo nuestro ya se ha terminado, no vale la pena ya seguir hablando. Sin importarme nada ya me fui alejando, por el bien de cada uno. Solteros, arriba. Solteros, arriba. Estás casada, vaya. Qué roche. Ahora sí, cachito todo. Ahora sí, tenemos que demostrar quién manda esta noche. Los varones a las mujeres, a ver. Las mujeres, como tiene que ser, mamá. Chas, 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 chas. Dale con la punta, dale con el toque, dale con la punta, dale con el toque. Písale, mamá, con ganas, con ganas ¿Quién está ganando? A ver ahí, esa parejita La chica Vamos, mamá Cántale, cántale Ya no puedes, ya no jalas Ya no puedes, ya no jalas Vamos, 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 vamos Dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta Eso sí, ahora sí, eso sí, ahora sí Aquí manda el chala, los varones a las mujeres A ver, un grito bien fuerte a las chicas A ver, un silbido bien fuerte a los varones Ay, chicas, demuestren, ¿quién manda acá? Chas, 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 chas Chas, 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 chas Dale con el taco, dale con la punta Dale con el taco, dale con la punta Ahora, ahora Ya no puedes, ya no jalas Y dale con la punta Dale con el toque Dale con la punta Dale con el toque Ahora, ahora, ahora A ver, hay solteras Arriba las solteritas Arriba, arriba, arriba Las chicas La manchita más de negra A ver, ¿cómo está tomando? Allá Pilar, a ver, ¿cómo está tomando, mamá? Esela Chas, chas Chas, chas, chas Chas, chas, chas Ya no puedes Ya no jalas Ya no puedes Ya no jalas Satanás, vamos Chas, chas, chas Chas, chas Ya no tienes mamá con ganas Vamos, 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 vamos Eso sí, eso sí Eso sí, ahora sí Vamos, chicas, chas Chas, chas, chas Salimos para Rumi Taxa Mister Cochachi Los bandas Cochachi Por los Estados Unidos Para Davis Beaches Y Jefferson Taxa Por los Estados Unidos Las chicas Las chicas Vamos, vamos Ya pues, chicas Seguimos llegando a nuestro rico José Rico Santiago Vamos, vamos Vamos, vamos Me amamos Me buscaba Me buscaba ¿Por qué? Porque a mí no me buscaba Me duele Y vamos Chicas, chicas La frase, la frase, chicas Ahora es Ahora es justo Eso, 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 eso Salud, 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 salud Salud, salud Las manos, las manos Y arriba La familia Flores Taxa Eso Y como bailan Las chicas Son tiras Eso Vamos Chicas, tiras Eso, eso Voltecita Voltecita Y vamos gozando Con la familia Flores Taxa Voltecita 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 Si me ves llorando No preguntes por qué lloro Si me ves tomando No preguntes por qué tomo Solo tú Eres el culpable Culpable De todo este sufrimiento Si me ves llorando Si me ves llorando No preguntes por qué lloro Si me ves tomando No preguntes por qué tomo Solo tú Eres el culpable Culpable De todo este sufrimiento Siga, siga, siga Te entregué Lo más bello de mi vida Te amé como nadie Pero tú Traicionaste mi corazón Sin piedad Destruzaste mi corazón Te entregué Lo más bello de mi vida Te amé como nadie Pero tú Traicionaste mi corazón Sin piedad Destruzaste mi corazón Sombrero Arriba Sombrero Arriba Sombrero Sombrero Dice Si me ves llorando No preguntes por qué lloro Si me ves tomando No preguntes por qué tomo Solo tú Eres el culpable Culpable De todo este sufrimiento Buena, buena Bien Si me ves llorando No preguntes por qué Y lloro Si me ves tomando No preguntes por qué tomo Solo tú Eres el culpable Culpable De todo este sufrimiento Te entregué Lo más bello de mi vida Te amé como nadie Pero tú Traicionaste mi corazón Sin piedad Destruzaste mi corazón Te entregué Lo más bello de mi vida Te amé como nadie Pero tú Traicionaste mi corazón Sin piedad Te deshacen de mi corazón Salud, salud, salud Y alza la mano Si te gusta bailar Alza la mano Si te gusta gozar Vuelta, vuelta Botecita Vuelta, vuelta Botecita Las chicas Las chicas Arriba Las chicas Arriba Arriba Todo el mal que a ti se hace Se paga Con llentos y sufrimientos Lo que has hecho tú conmigo Ya verás Otras lo harán contigo Todo el mal que a ti se hace Se paga Con llentos y sufrimientos Lo que has hecho tú conmigo Ya verás Otras lo harán contigo Y arriba la familia flores Familia taxa Eso, 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 eso Vuelta, vuelta Botecita Vuelta, vuelta Botecita Hoy cumples un año En el cielo Un año que vivo Solo con tus recuerdos Antitempernidad Te llevas tú Por ese camino Camino sin recuerdo Hoy cumples un año En el cielo Un año que vivo Solo con tus recuerdos Maldita enfermedad La he llevado Por ese camino Camino sin recuerdo Si me ven llorando No será por cobardes Es porque extraño El amor de mi madre Qué fácil es decir No estás Ya no llores Sin sentir el dolor Que lleve mi corazón Para ti mamita Y saben taxa Y saben taxa Desde el cielo No hay camino No hay camino No hay camino Camino sin recuerdo Hoy cumples un año En el cielo Un año que vivo Solo con tus recuerdos Maldita enfermedad Maldita enfermedad Maldita enfermedad Te ha llevado Por ese camino Camino sin recuerdo Si me ven llorando Si me ven llorando No será por cobardes Es porque extraño El amor de mi madre Qué fácil es decir Basta pues Ya no llores Sin sentir el dolor Me llevo en mi corazón Para todos Para todos nuestros angelitos Que día a día Derraman bendiciones De lo más alto Pasarán los días Y los meses Te juro que nunca Te olvidaré Y no olvidarme De aquella madre Que un día dio todo Por sus hijos Pasarán los días Y los meses Te juro que nunca Te olvidaré Como olvidarme De aquella madre Que un día dio todo Por sus hijos Con ese Santiago me despido Familia Flores Taxa ¿Dónde estarás? Madre mía Pregunto a todos Nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía Extraño tus besos Y tu calor ¿Dónde estarás? Madre mía Pregunto a todos Nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía Extraño tus besos Y tu calor Cuando yo regresé A mi cabrón Ya nada, ya nada Era igual Hasta las plantitas Que has plantado Todito, todito Se ha secado Cuando yo regresé A mi casa Ya nada, ya nada Era igual Hasta las paredes De tu crecer Todito, todito Se ha secado Para ti, mamita Y sabe Taxa Tus hijos Te llevan Guardados En su corazón Dice ¿Dónde estarás? Madre mía Pregunto a todos Nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía Extraño tus besos Y tu calor ¿Dónde estarás? Madre mía Pregunto a todos Nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía Extraño tus besos Y tu calor Cuando yo regresé A mi pueblo Ya nada, ya nada Era igual Hasta las plantitas Que has plantado Todito, todito Se ha secado Cuando yo regresé A mi casa Ya nada, ya nada Era igual Hasta las paredes De tu casa Todito, todito Se ha secado Muchas gracias Muchas gracias José Luis Flores Taxa Melisa Chihuahua El cariño De una madre Es incomparable En la vida Disco en oro Disco en plata Podrás encontrarlo En el mundo El cariño De una madre Es incomparable En la vida Disco en oro Disco en plata Podrás encontrarlo Una madre Muchas gracias Orquesta Familia Cunca Perú Muchas gracias José Luis Flores Mi esposa Melisa Chihuahua Muchas gracias Y belleza Ella es Doris Doris Crisesto Porque venimos trabajando Con la humildad de siempre Ahí está Dorisita Muy buenas noches Gracias Eduardo Salazar ¿Cómo estamos Familia linda? Reciban un saludo Cordeal de su amigo Y siempre Doris Crisesto La maravilla de Folclore Que más El día de hoy Agradeciendo a los maestros Y conocedores de la pentagrama Que hacen el soporte musical A la maravilla de Folclore Por supuesto ¡Ay, ay, qué bonito! ¿Dónde está la familia Flores? Arriba los bracitos Para la familia Taxa También agradeciendo A Miguel VIA Gracias Mami Bella Y su esposo Allá por los Estados Unidos Ahí está su esposo Denis Flores Dorisita Y todos tus amigos De los Estados Unidos Quienes hacen presente Este bonito compromiso Jordan Flores José Luis Flores Alex Flores Karen Flores ¿No? Y para nuestros amigos Por supuesto Nuestra segunda es Con esta bonita familia En este bonito Santiago Ahora, sin ni más palabras Vamos a bailar Vamos a gozar A mover la cintura A mover el cuerpo Si no hay cintura Cuello Nomás pues chicas Caballero ¿Ya? Ahí, ahí, ahí ¿Cuánto gusta maestro? ¿Cuánto gusta maestro? Y esto es En vivo ¿Y dónde están Logrositos? Arriba, arriba Logrositos La gran familia Colca Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba De aquí Talla De aquí Talla Cinturita Cabrerita Gracias Deli Flores Y esto dice Lo cantamos Chalalta Y lo cantamos No, cante Todos me preguntan Dime por qué ¿Qué pasó? Todo el mundo Es la narra ¿Cómo dice? ¿Por qué paro Tres? ¿Será por qué? Estoy sufriendo Y los brazos Todos Todos me preguntan Dime por qué ¿Qué pasó? Todo el mundo Es la narra ¿Cómo dice? ¿Por qué paro Triste? ¿Será por qué? Estoy sufriendo Y los brazos Y los brazos Borrachas Soy perdida Es una de las caninas Así borrachitas Siento que Estás a mí Las chicas Borrachas Y perdida Es una de las caninas Así borrachita Si tú Estás a mí Pum, pum, pum Bueno, baila Pum, pum, pum Lo se besa Pum, pum, pum Bueno, baila Rico Santiago Y tú Tranquil Todos me preguntan Dime por qué, ¿qué pasó? Todo el mundo está en agua. ¿Por qué paro triste? ¿Será por qué? Estoy sufriendo por... Todos me preguntan, dime por qué, ¿qué pasó? Todo el mundo está en agua. ¿Por qué paro triste? ¿Será por qué? Estoy sufriendo por... Borracha y perdida en todas las caninas. Así, borrachita, siento que estás a mi lado. Borracha y perdida en todas las caninas. Así, borrachita, siento que estás a mi lado. ¿Y dónde está la manchita más alegre? La mancha. Más alegre, la mancha. Más alegre, la mancha. Más alegre. Una vueltecita, vueltecita. Y otra vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Borracha, Santiago. ¿Y dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡La familia Flores, Toxta! Entonces, mis lindas amistades, no pregunte por qué todo. ¡Y dos! Si el amor de toda mi existencia hoy ya no está más conmigo. ¡Mujeres! ¡Arriba! Entonces, mis lindas amistades, no pregunte por qué todo. Si el amor de toda mi existencia hoy ya no está más conmigo. Saludando a los santi de Vilches Medina, allá por Italia, Milano. Una vueltecita, y otra vueltecita, una vueltecita, y otra vueltecita. Para las familias Flores, como a los mayas, como a los gozas, José Luis Flores, para los Estados Unidos. ¡Vuelta a esta vueltecita! Una vueltecita, y otra vueltecita. ¡Vamos! ¡Y dos de los chicos solteros! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Y este dice! ¡Dos! No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar para sufrir. Yo de ti me enamoré y te amé, pero tú me has traicionado. ¡Y dos de los chicos solteros! No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar para sufrir. Yo de ti me enamoré y te amé, pero tú me has traicionado. ¡Y este pasito! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahora me río del amor! ¡Cuché llorando mucho sufrir por un amor que no vamos! ¡Ey! ¡Dos de los chicos solteros! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahora me río del amor! ¡Cuché llorando mucho sufrir por un amor que no vamos! ¡Y dónde está ella mucho! ¡La familia Flores! ¡Los Flores! ¡Arriba! ¡Los Flores! ¡Arriba! ¡Los Flores! ¡Arriba! ¡Maira Naula! ¿Dónde estás? ¡Vuelta! 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 ¡ Río del amor Estoy llorando mucho sufrir Por un amor que no me ama Y todos los dos Ahora me río Ahora me río del amor Estoy llorando mucho sufrir Por un amor que no me ama Doris Una voltecita para ver cómo es Otra voltecita para ver cómo es Una voltecita para ver cómo es Buena Sososa, Santiago Sososa, Santiago Sososa, Santiago ¿Y dónde están las mujeres? Mujeres, arriba Mujeres, arriba Para la familia Marilas Por Angos Mayo Solo te pido una cosa Que no me busques por donde yo voy Mejor bailo solterita Porque sola me divierto Múmete, múmete Solo te pido una cosa Que no me busques por donde yo voy Mejor bailo solterita Porque sola me divierto Y como decimos las solteras Más males son las Más mal acompañadas Para Jefferson Taxa David Fincher por los Estados Unidos Y dónde están las chicas solteras Y dónde están las chicas solteras Soy soltero Habla lo que quiero Soy soltero Habla lo que quiero Eso Vuelta, vuelta 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 para los Estados Unidos Denis Flores Jordan Flores Luis Flores ¿Y dónde está Alex Karen? Bailando Gozando Bailando Gozando Una vuelticita Y otra vuelticita Vuelta, vuelta, vuelticita Vuelta, vuelta, vuelticita Vuelta, vuelta, vuelticita Y para los Juegos de Colombia Ariana y Casino ¿Por qué te sientes solo Si yo estoy a tu lado? ¿Por qué te sientes solo Si tú sabes que te es? Múmete, múmete ¿Por qué te sientes solo Si yo estoy a tu lado? ¿Por qué te sientes solo Si tú sabes que te es? Esas tus dudas Ya están matando el amor El amor, vamos, chicas Esas tus dudas Ya están matando el amor Que por ti se está Esas tus dudas Están matando el amor El amor Esas tus dudas Se están matando El amor que por ti se está Buena, buena Gerson Ruti Rafael Ruti Para la familia Ruti Baca Y esa vuelticita Y otra vuelticita Y cómo lo bailan las mujeres Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Y otra vuelticita Y otra vuelticita Salud, salud Mujeres 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 Silencio Para mis grandes amigos Kenny Urbano Kenny Urbano Che Mujica Lizbeth Hilario Henry Aquino Por los Estados Unidos Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está La Manchita Más Alegre? La Mancha Más Alegre La Mancha Más Alegre Para la familia Reyes La familia Taxa La familia Flores Más Alegre Más Alegre Sosant Wasn't Más Alegre Sosant Gan sonst 西 ¿Alegre La Mancha Más Alegre Hoy por la mañana recibí una llamada cuya noticia no pude creer Hace pocas horas habíamos hablado donde me decía que estaba bonita Hoy por la mañana recibí una llamada cuya noticia no pude creer Hace pocas horas habíamos hablado donde me decía que estaban bonita Para transportes chinitos, servicios turísticos a nivel nacional Por eso Doris, si quieres tomar de vida, valóralo, cuídalo, todo en vida, sobre todo protézcalo Bailando, pasando, una vueltecita a la soltera, otra vueltecita a la soltera, una vueltecita a la soltera Bailando, pasando, una vueltecita a la soltera, una vueltecita a la soltera, una vueltecita a la soltera Bailando, pasando, una vueltecita a la soltera, 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 una vueltecita a Otra guatecita, otra guatecita Bailando, basando Dice Ay Dios mío, ¿por qué me la quitas? Estás abierto la falta que me está causando Dice Solo yo te pido a mi señor Que me la cuides en el cielo Escúchalo Ay Dios mío, ¿por qué me la quitas? Ponte Estás abierto la falta que me está causando Solo yo te pido a mi señor Que me la cuides en el cielo Para la familia Flores Con mucho cariño Para mi comadre Una guatecita Otra guatecita Para Santa y Vilches Hasta Italia Milano Y como la baila Mujeres Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Y este dice ¿Qué castigo estoy pagando? Tres ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Vuelve Mi corazón está sangrando ¿Por qué no sabes qué? Y este dice ¿Qué castigo estoy pagando? ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Mi corazón está sangrando ¿Por qué no sabes qué? Tres Se enamoró de otro Amor Sabiendo que no podemos estar juntos Nosotros somos los culpables Los dos somos los culpables Prohibido duyocot ¿Cómo hago por olvidarte si estás en mi corazón y en mi mente bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando? ¡Una voltecita para ver cómo es! ¡Otro voltecita para ver cómo es! ¡Como baila, como goza! ¡La maravilla de Poclo! ¡Qué castigo es tu pagazo! ¡Qué dolor y cuántos sufrimientos! ¡Mi corazón está sangrando! ¡Por qué no sabes qué! ¡Qué castigo es tu pagazo! ¡Qué dolor y cuántos sufrimientos! ¡Mi corazón está sangrando! ¡Por qué no sabes qué! ¡Se enamoró de otro amor! ¡Sabiendo que no podemos estar juntos! ¡Los dos somos los culpables! ¡Tú prohibido, yo con dueño! ¡Se enamoró de otro amor! ¡Sabiendo que no podemos estar juntos! ¡Los dos somos los culpables! ¡Tú prohibido, yo con dueño! ¡Sos, sos, 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 sos! ¡Santiago! ¡Sos, sos, sos, sos! ¡Santiago! ¡Y cómo lo bailan! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Pum, pum! ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa! ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa! ¡Y todos! ¡Nuestra historia llegó a su punto final! ¡Sigue tu vida, yo la mía! ¡Sos! ¡Sol no seremos un recuerdo! ¡Qué jamás olvidar! ¡Cómo dice! ¡Nuestra historia llegó a su punto final! ¡Sigue tu vida, yo la mía! ¡Uy, te! Solo seremos un recuerdo Que jamás olvidaremos Transporte, chiquita Entre tú y yo Solo queda una historia Siga tu vida Y déjame ser la mía Una voltecita Y una voltecita Bailando, gozando Bailando, gozando Y dónde están las mujeres Mujeres Arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Baila, goza Santiago para ti Santiago para mí Y dónde están las familias taxas Las familias flores Se viene el cacho Dale con la punta Dale con el tac Dale con la punta Dale con el tac Chas, chas, chas Chas, chas, chas Cómo baila Cómo goza Cómo baila La maravilla Del folclor Písalo ahí Písalo así Rompe el piso Rompe el piso Que yo te aviso Hola, hola Ay, hola bonito Hola 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 Ay, 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 qué bonita Me va a avisar Cuando ya Y esto es Y esto es La gran familia musical Con el capelón para todos ustedes ¡Eso! ¡Eso! ¡Y eso es! ¡Y eso vueltita! ¡Sensual! ¡Y eso vueltita! ¡Sensual! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Y ustedes! ¡Vamos, Envia! ¡Con la maravilla vamos a bailar! ¡Vamos a abrazar! ¡Muévete de aquí! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Y esto hice! ¡Y esto es una primicia! ¡Un éxito! ¡Un palazo! ¡2024! ¡El picaflor! ¡Que me vas a hablar de amor es tú! ¡Si tú no sabes nada de amar! ¡Dice! ¡Por eso te dicen que eres picaflor! ¡Mala fama que tú! ¡Y lo que trae usted! ¡Que me vas a hablar de amor es tú! ¡Un te! ¡Si tú no sabes nada de amar! ¡Por eso te dicen que eres picaflor! ¡Mala fama que tú! ¡Dice! ¡Eres presumido, guapo y ilegal! ¡Por eso conquistas corazones! ¡Deja de jugar y eres con los sentimientos! ¡La batalla no te va a llevar! ¡Pica, pica, pica, picaflores! ¡Pica, pica, picaflores! ¡Pica, pica, picaflores! ¡Andas de flor en flor! ¡No sabes con quién quedarte! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Y esa vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las varones! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Y lo mandamos todos! ¡Que me vas a hablar de amores tú! ¡Si tú no sabes nada de amar! ¡Dice! ¡Por eso te dicen que eres picaflor! ¡Mala fama que tú! ¡Muévete, muévete! ¡Que me vas a hablar de amores tú! ¡Díselo! ¡Si tú no sabes nada de amar! ¡Por eso te dicen que eres picaflor! ¡Mala fama que tú! ¡Eres presumido, papá y ilegal! ¡Por eso conquistas corazones! ¡Deja de jugar ya con las sentimientos! ¡Nada vuelve a que vayas! ¡Eres presumido, papá y ilegal! ¡Por eso conquistas corazones! ¡Deja de jugar ya con las sentimientos! ¡Nada vuelve a que vayas! ¡Esta canción es para ti! ¡Tú que andas picando flores en flores! ¡Y no sabes con quién quedarte! ¡Y una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Y esto es una primicia! ¡Pri, pri, primicia! ¡Pri, pri, primicia! ¡Juntamente con la orquesta! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Y esto es un éxito! ¡Y lo contamos todos! ¡Y esto es un éxito! 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 ¿Te vas a quedar solito? ¡Escucha! Ahí abajo, bailando, haciendo, bailando, haciendo, un vueltecito, un vueltecito. ¡Sé, Sésar, Santiago! ¡Sé, Sésar, Santiago! ¡Escúchalo! ¿En qué momento te conocí? ¡En qué momento! ¿En qué momento? ¿En qué momento? Para llevar la vida ¿Qué? ¡Escúchalo! ¿En qué momento? ¡Escúchalo! ¿En qué momento? ¡Ojo de la pierna! ¡Oiga! Para llevar la vida ¿Qué? ¡Escúchalo! ¿En qué momento? Me he enamorado Precisamente ¿Dónde está? ¿Odavía? Eres tan falsa Bien mentirosa Cara de suela Con carita de al... ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¿En qué momento? Me he enamorado Precisamente De ti ¿Odavía? Eres tan falsa Bien mentirosa Cara de suela Con carita de al... Agradeciéndolo Aparentaba ser bueno Está bueno Pero pareces... Pareces sano O más allá... ¡Ay! ¡Sanahoria me dice! ¿Cómo se da una decisión? A Charly Román Por esta bonita composición Una aguantecida Y otra aguantecida ¡Va y lento! ¡No es el tanto! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Ahorita todos estés! ¿En qué momento? Te he conocido ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me he enamorado Para llevar la vida Que ahora es que... ¿En qué momento? Te he conocido ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me he equivocado Para llevar la vida Que ahora llevo ¿En qué momento? Me he enamorado Precisamente Te he escrito de mía Eres tan falso Bien mentiroso La cara de suela Con carita de al... ¿En qué momento? Me he enamorado Precisamente Te he escrito de mía Eres tan falso Bien mentiroso La cara de suela Con carita de al... Agradeciendo a mi bella hernia A la familia De la Cruz La familia Flores La familia Toxa Una vueltecita Y otra vueltecita Eso ¿Y dónde está la soltera? Soy soltera A ver lo que quiero Soy soltera A ver lo que quiero Juro por Dios Juro por Dios que te olvidaré Así me arranqué el corazón Mi sufrimiento Todo mi lamento Todo termina en este momento Juro por Dios Juro por Dios que te olvidaré Así me arranqué el corazón Su sufrimiento Su sufrimiento Todo mi lamento Todo termina en este momento Una vueltecita Y otra vueltecita ¿Y cómo la bailamos? ¿Y dónde está la manchita más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre ¿Cómo baila? ¿Cómo besa? Las enteras Los enteros Y nos vamos con esta canción ¿Qué me vas a hablar de amor es tú? Si tú no sabes nada de amor Por eso te dicen que eres picaflor Mala fama que tú tienes ¿Qué me vas a hablar de amor es tú? Si tú no sabes nada de amor Por eso te dicen que eres picaflor Mala fama que tú tienes Eres presumido, guapo y negante Por eso conquistas corazones Deja de jugar ya con los sentimientos Nada bueno te falla Eres presumido, guapo y elegante Por eso conquistas corazones Deja de jugar ya con los sentimientos Nada bueno te falla Aparece a ese ruendo De muy buenos sentimientos De aquí y allá Y cada flor en flor ¿Y dónde están los sombreritos, Eddy? Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Bailando, besando Lo cantamos Y escúchalo Que me vas a hablar de amor es Si tú no sabes nada de amor Por eso te dicen que eres picaflor Mala fama que tú Oye, escucha Que me vas a hablar de amor es Si tú no sabes nada de amor Por eso te dicen que eres picaflor Mala fama que tú Mómate 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 Tú quieres a una Tú quieres a otra Total No sabes a quién con ti estás Con fuego, con fuego Que te puedes quemar Y te puedes quedar solo Mierda Gracias Gracias Chalavante Y nos damos A la familia Flores Muchas gracias mis amores Agradeciendo a la Orquesta La Gran Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha Muchas gracias Camila Flores Fuertes los aplausos Para la familia Flores Doris Crisóstomo Muchas gracias maestros Gracias